hola hola a todos y todas bienvenidos de nuevo a mi canal a su canal a su casa yo me llamo beate y el día de hoy les estoy trayendo un vídeo bien bien cortito porque este bueno ustedes ya están viendo obvio en el título o en el nombre del vídeo que bueno no sé tengo ganas de grabarles otro vídeo de preguntas y respuestas y aquí en el canal yo creo que nunca o hace mucho subir este un vídeo así de preguntando si a ustedes les gustaría un vídeo de estos porque normalmente les publico esta pregunta es decir este en instagram y en facebook dije porque no les no hacerlo aquí seguramente publicaré este vídeo en ambas redes sociales que yo más ocupo pero bueno si les gustaría un vídeo de preguntas y respuestas que yo se lo pienso subir en algún momento en el mes de mayo por favor déjenme sus preguntas debajo de este vídeo o en alguna de mis redes sociales es decir en instagram o en facebook es a las dos son a corazón en mexicano y bueno con mucho gusto les contestaré a sus preguntas obvio siempre y cuando pueda contestársela siempre que cuando no sean muy muy íntimas o bueno alguna cosa que tal vez no me parezca o cosas así este por favor sus preguntas debajo de este vídeo y pues nada en algún momento del mes de mayo les estaré subiendo las respuestas y y y y y y y y y